bienvenido por primera vez o bienvenido de regreso a mi canal mi nombre es jose miguel y hoy te voy a enseñar cómo configurar tu AirTag y también hay diferentes opciones que tienes en el menú de FindMan, después de la intro te muestro cómo configurar tu AirTag nunca ha sido más fácil que nunca porque obviamente es un producto nuevo en fin en este caso simplemente tienes dos opciones la primera es hacerlo de forma manual pero la forma más fácil es obviamente ésta toma tus AirTag lo acercas a tu iPhone y automáticamente lo va a reconocer simplemente debes darle a connect eliges en este caso el nombre del artículo al cual le vas a asignar el AirTag ya sea de este mochila o el que tú quieras e incluso puedes customizar el nombre que vas a elegir en mi caso como son las llaves voy a elegir directamente el nombre del mío con el de las llaves que es Jose Kiss cuando termines simplemente le das a continuar aquí en esta parte es obligatorio poner el emoji por lo cual debes colocar el que tú desees en este caso para más reconocimiento voy a poner una llave le das a continuar te va a pedir que registre o que ingreses mejor dicho a lo que es el Apple ID ya que eso está configurado directamente con FindMan y para poder tener acceso a tu AirTag como configuración debes ingresar tu perfil de Apple ID simplemente le das a continuar y automáticamente se empieza a sincronizar y cuando termines simplemente tus AirTag van a hacer un sonido así cuando escuches este sonido tus AirTag ya estarán configurados correctamente simplemente le das add-on para poder buscarlo el interfaz simplemente vas a find my y donde dice items simplemente vas a verificar que ya tu AirTag tiene la ubicación correspondiente para poder ingresar al AirTag simplemente le das y vas a poder ver el nombre y todas las configuraciones correspondientes tiene la opción de hacer el ruido para cuando se te pierde la casa simplemente darle y que empiece a sonar y así lo puedes encontrar en tu casa como puedes ver se escucha considerablemente alto muy cool verdad también puedes obtener la dirección cuando solo le das acá a Direction y esto te va a permitir buscarlo o rastrearlo en el mapa ya sea en carro en bicicleta o como tú quieras simplemente le das a go y automáticamente va a comenzar a redireccionar tu ruta hacia tus AirTag o el objeto perdido adaptado a tu AirTag simplemente para quitarla le das a la X y vuelves a la aplicación de find my porque recuerda que en esta parte te manda directamente a la opción de mapa incluso aquí abajo en la opción de los mods te da la misma para activarla si la activas en caso de que se te pierdan los AirTag otra persona puede tener tu número de contacto para que te pueda comunicar y puedas encontrar el objeto perdido para activarlo simplemente le das a enable o activar le das a continuar y aquí te da la opción de poner el número de teléfono correspondiente para que como se te pierda esa persona puede encontrarte simplemente le das a ne le das a activar y listo el mensaje que estaba ahí no se puede modificar no sé por qué pero ya cuando la persona esté cerca del AirTag y le pase con NFC pues le va a aparecer una notificación de que ese objeto está perdido y que simplemente el número de teléfono está en pantalla para que le comunique y le diga que está perdido el objeto y se puedan encontrar hay que tener un poquito de cuidado porque hay un tema de seguridad al respecto pero por lo menos vamos a confiar de que todo va a salir bien y que va a ser una opción viable para encontrar nuestros objetos perdidos aquí arriba está la batería y nos indica que tanta batería tienen nuestro AirTag cabe recordarles amigos que tiene una duración de un año dicha batería según o más de un año mejor dicho según las especificaciones que están en la página de Apple cabe destacar que la aplicación se recarga de acuerdo a que los iPhone le vayan pasando por el lado y por lo regular no es muy frecuente por lo tanto no se te haga sorpresa de que se actualice cada 30 minutos cada 10 minutos o en este caso cada dos minutos como lo está haciendo actualmente pero óyeme mi iPhone está cerca del AirTag por tal motivo este actualiza pero en la vida real y en mi experiencia no se actualiza tan rápido por lo que rastrear personas y más como están en movimiento sería un poco difícil porque estarías a la merced de que esa persona encuentre o se contacte con un iPhone que rastree su ubicación precisa en ese momento para poder quitar el AirTag caso de que lo quieras vender o que simplemente no lo quieras tener más simplemente le puedes dar a remover item o también le puedes dar a rename item que es donde tú puedas customizar o puedes cambiar el nombre que has elegido si simplemente no te gusta incluso puedes cambiar el emoji que has elegido en caso de que no te parezca agradable o que simplemente quieras cambiar de emoji porque hayas cambiado de objeto o porque tú quieras cuando termine simplemente le das add-on y automáticamente se hace en lo que haremos correspondiente para poder quitar o remover el AirTag simplemente le das aquí a remove item y automáticamente el AirTag estará deshabilitado de tus opciones en tu iPhone cabe destacar que el Firing Precision es una opción que solamente está disponible del iPhone 11 en adelante pero con la opción del mapa y la rastreación que hacen tus AirTag es más que suficiente o mejor dicho suficiente para encontrar cualquier objeto perdido por lo cual también se convierte en una práctica utilidad en cuanto a nuestro dispositivo AirTag para más preguntas por favor dímelo en los comentarios y dale like a este vídeo porque sé que te gustó y fue muy informativo para ti tengo mucho más contenido de tecnología por lo cual te voy a pedir que te suscribas para que disfrutes de cada uno de ellos no es la barbie tampoco la pantera rosa es José Miguel de su canal de Tano Pink con más contenido para ti hasta la próxima que dios te bendiga y y y y